Aló, Cata ya estoy acá, ya estoy acá en la dirección que usted me envió Cuéntenme, ¿usted para qué me hizo venir así? Ya se va a dar cuenta, Juan No, mami, yo solo vengo a devolverle la camioneta, por favor, salga Papi, ¿qué es esto, hermano? Bueno, ya salgo Ay, Dios mío, santísimo, ¿qué es esto? Qué mansión, hermano ¿Estás seguro que le va a pasar la camioneta, hermano? Papi, solo venimos a devolverle esa camioneta y ya, hermano ¿Y en qué nos vamos a transportar? Váese, por favor Bueno, ahí le quedan las llaves a ella ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿qué más? Bien, bien, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, súper bien Mami, acá está la camioneta, como acordamos Y muchísimas gracias por presentarme, ¿vale? Sí, también, gracias por venir Esto Cuénteme, ¿para qué me hizo vestir así? Ah, es que no tengo una sorpresa, Juan ¿Una sorpresa? Sí ¿Sorpresa? Mami, pero acá está su esposo ¿Y él sabe que yo estoy acá? Qué pena Eso no importa, Juan No va a dejar de grabar, hermano ¿Listo? Mano, se le da Si no ve que le van a dar una sorpresa Uy, sí, está mojado Pero, bueno Eso, cuénteme Bueno, vamos, pues ¿Pero qué es lo que me va a dar? Explíqueme bien Una sorpresa, vamos No, mami, 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 calme O sea, explíqueme Yo necesito es que usted me explique Pues ya le voy a mostrar la sorpresa Y ya le explico Ay, pero usted qué es lo que me va a dar, hermano Hermano Ay, pero usted sí me está guiando ya, nada menos Sí, Juan Suárez, ayúdeme, papi Hermano, yo no sé qué le tendrán, pero Yo tengo más confianza que usted Mi amor, pero su esposo sabe esto, mami Ay, hermano ¿Qué está pasando, hermano? Ay, Juan Mami Ay, Dios mío Ay, Juan ¿Qué sería usted capaz de hacer por una moto, Juan? ¿Qué? ¿Qué sería usted capaz de hacer por una moto? Amiga, yo vine solamente a devolverle la camioneta A mí no me interesa nada Papi Suárez, ¿qué está pasando, hermano? Hermano, déjese sorprender, hermano O sea, yo estoy sorprendido Mi amor, explíqueme, por favor Bueno, y le repito, Juan ¿Qué sería usted capaz de hacer por una moto? Vengui, verás No Ay, Dios mío O sea, mami Séjame clara, ¿sí? Catalina, mi amor Bueno, primero que todo Yo no me llamo Catalina Mi nombre es Ana Yo solamente me puse... Pero me puedo quitar esa bufanda A lo menos poderla... No, espere ese momentito Tranquilo, espere ¿Entonces qué? Yo solamente me puse ese nombre Para poder hablar con usted por ese Facebook Pero mi nombre es Ana Primero que todo Y vuelvo y le repito ¿Qué sería usted capaz de hacer por una moto? Mi amor Mami, yo a usted ni la conozco ¿Cómo así que usted puso otro nombre para hablar conmigo? ¿Cómo es su nombre, por favor? Ya le estoy, ya le estoy siendo sincero, Juan Me llamo Ana Ay, p... Vea, yo la verdad Yo no sería capaz de hacer nada Yo no tengo nada que ver Si me entiendo Usted tiene esposo Yo... Vea, yo solamente Recibí su ayuda y ya Sí ¿Me puedo quitar eso? ¿Está seguro, Juan? Que no sería capaz de hacer nada por una moto Hermano, eso es algo que nos conviene a los dos ¿Qué es entonces, papi? Es que me... Es que me... Vea, mi amor Sí Vea Si me está preguntando esto Es porque me tiene una moto, sí Yo la verdad Yo ya tengo moto No me interesa, sí Wow Yo estoy seguro que no le interesa la moto Se puede hacer muchas cosas con ella Me tiene una moto, mi amor ¿Se puede hacer muchas cosas con ella? Es para mí la moto ¿Para quién más? ¿A quién tengo acá con los ojos cerrados? No, papi No No Mami Es verdad, es verdad ¿Esto le gustó el regalo? ¿Esto es verdad? Sí, es verdad Vea, ahí la tiene Maestramento es la matrícula Vea, yo a usted ya no le creo nada ¿Cómo así que tenía otro o no? Tranquilo, Juan No se preocupe Vea, ahí están los papeles Está su nombre Y se puede hacer lo que quiera con ella ¿Para esto era que me estaba pidiendo la cédula y eso? Sí, claro Ay, parso Hermano, pero alegre Vea, yo... Silencio Felicidad Cállese Yo solo le tengo una pregunta, mi amor Qué pena, sí Obviamente me alegra Pero le tengo una sola pregunta ¿Cuál? Su esposo sí sabe eso ¿Y él para qué tiene que saber si yo puedo comprar las cosas con mi plata? Sí, sí, sí Usted puede comprar las cosas que quiera Pero, mi amor, usted sabe cuánto cuesta esta moto ¿Y qué importa? Yo tengo plata y puedo hacer lo que quiera con ella ¿Cuánto le costó? No, yo no le puedo decir Hermano, no hay que... Mami, son más de 14 millones, mi amor ¿Yo cómo le voy a pagar esto a usted? Qué pena Mami, ya no me... No, ella tiene que pagar Puede hacer con ella lo que quiera Vea... Ana Yo no me quiero ver comprometido en nada de eso Sí Usted tiene esposo Yo respeto eso Yo soy muy caballeroso con eso Te ofrezco mi amistad, como te digo Yo, la verdad Está bien bonita, sí Pero yo, la verdad No se la puedo recibir, parce Yo ya tengo una moto Vea, yo se la estoy regalando Porque yo sé lo que a usted le pasó con la masa morrera Yo sé que ella le iba a dar una moto Y se la quitó Entonces, ahí está de nuevo su moto Yo no se la voy a quitar Puede hacer lo que quiera con ella Hermano, y seamos sinceros Ella está mejor que la masa morrera Ay, papi Hombre Y sé que pretende que yo haga con esta Haga lo que quiera con ella de suya Mi amor, su esposo no le va a decir nada No, porque me va a decir algo Si la compré con mi plata Vea, qué pena Me voy a montar un momentico así ¿Cómo me prende de esto? La verdad, no sé Ay, Dios mío, santísimo Ay, para ver si yo Una preguntita ¿Desde cuándo empecé a ver mis videos? ¿O cómo? Hace mucho tiempo, Juan Dios mío Vea, gente Está hasta mi nombre, parza ¿Esa qué modelo es? ¿Qué pena? 2025 Ay, pero ¿estás segura que yo no le he dado nada a usted? No, Juan, no me debe nada ¿Estás segura, mi amor? Sí, vean, está lleno Hermano, reciba su regalo con alegría Papi, está totalmente muy normal Yo soy más contento yo Oh, vea Vea, es que Mami, a mí no Vea, la vez que me dieron una moto de estas Me tocó que volverla, ¿sí? No, yo no Entonces eso es una experiencia Para si es que Va, muchísimas gracias Con mucho gusto, Juan De verdad, muchísimas gracias, sí Yo voy a subir este video No importa que su esposo lo vea No, amor, no importa Yo después le cuento a él que yo le di una moto Vean Yo le dije que yo lo quería colaborar Y él estaba al tanto de que yo le iba a colaborar Más yo no busco 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 ningún interés Simplemente Quiero ser su amiga Y quiero poderle colaborar Yo la verdad Yo ya tengo una moto, ¿cierto? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, papi? Si su cual yo tengo su moto Dos mejor que uno Usted ¿Qué pena? ¿Por qué timbra eso? Porque está prendida Y la tiene ahí con esa pata Vea, usted me conoció por los seguidores, ¿cierto? Yo le acepto la moto con mucho gusto, parce Pero De verdad, de verdad Yo ya tengo una moto, mami Bueno, yo no la di Porque me dio pesada Porque la masa morrera Le quitó la moto Y creo que usted quería Yo sé que usted quería una moto en el Max Y yo tengo forma Y tengo plata Pues yo se la regalo Y usted mire qué hace con ella Hermano, y esta moto está mejor que la suya Y es su último modelo, Juan Dos mejor que uno Vea, de nuevo le vuelvo a decir gracias, parce Bueno, Juan Gracias, sí Con mucho gusto Ojalá la disfrute No importa nada de lo que haya De lo que haga con ella No, hasta que uno Usted verá qué hace con ella Usted me conoció por mis seguidores, ¿cierto? Sí Ahí, parce Gente Yo la verdad Yo la voy a recibir Bueno, Juan Entonces mire a ver Piense qué es lo que va a hacer Porque yo lo veo muy confundido Y yo me tengo que ir ya Entonces mire a ver Si se va a quedar O vuelve mañana O qué va a hacer Sí, mami Tranquila, tranquila Si quiere vaya Yo miro a ver qué hago Sí, tranquila Hermano, ¿cómo que va a mirar qué hace? Bueno, Juan Chao, chao Chao Pero la vamos a llevar para Medellín Papi, no está viendo esta finca Donde vive esta señora Hermano, esta finca está inmensa, Juan Vea, gente Gracias a ustedes Esa chica me conoció Parce, estén muy pendientes de las historias Porque yo pienso hacer algo con esta moto La verdad, yo ya tengo mi moto Y yo soy muy agradecido Con los que crecieron conmigo Y parce Esto es mío y de ustedes Entonces estén muy pendientes de las historias